Hola Youtube, bienvenido una vez más a otro video con la joyería Lilith No se olviden de darle me gusta, comentar, suscribirse y compartir nuestros videos Hoy les mostraré esta cadena, conjunto de cadena con pendiente Como pueden ver es del signo zodiacal, este representa pilsis Lo tiene engrabado en letras pequeñitas Como pueden ver Esta cadena al igual que dije es de 10 kilates y pesa en total las dos cosas juntas 1.2 gramos Si usted está interesado en comprar este producto estará abajo en la descripción O si tiene alguna otra pregunta siempre puede llamar al 813-888-8590